Serpenteante, paradisíaca, profunda, playera, urbana, elevada, dulce, marina, elevante, a poniente, al norte y siempre al sur transita la gran senda de Málaga. La Diputación de Málaga, mediante el proyecto IDARA, que se enmarca en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, ha definido la gran senda de Málaga como un itinerario en 35 etapas que discurre por todas las comarcas malagueñas. La de Antequera, la Axarquía, la del Guadalteba, la Costa del Sol Occidental, Málaga y su costa oriental, la del Nororma, el Valle del Guadalhorce, la Serranil de Ronda y la Sierra de las Nieves, con su reserva de la biosfera. La gran senda de Málaga es un abrazo perimetral de más de 650 kilómetros que rodea la provincia del Paraíso. Las imágenes que estamos viendo, lo increíble de sus contrastes, son la prueba de que el calificativo Paraíso es justo. Llamarla Paraíso no es abundar en el tópico, sino aceptar a Málaga como la adjetivó el Nobel Vicente Aleixandre refiriéndose a la ciudad donde vivió de niño, o como la descubrieron y narraron aquellos primeros viajeros románticos, cuyo relevo toman ahora quienes como senderistas y excursionistas pueden recorrer la gran senda de Málaga. El kilómetro cero de la gran senda de Málaga empieza en la playa de la capital malagueña, frente a la sede de la Diputación Provincial. Desde ese punto, atraviesa paseos marítimos urbanos y sigue la línea costera hasta desviarse al interior buscando los manantiales de ese agua que llega al mar, poniendo en valor las cuencas fluviales, persiguiendo el agua desde que surge de las entrañas de la tierra. Y la gran senda de Málaga nos invita a transitarla siguiendo el trazado de antiguas vías pecuarias, aprovechando las actuales pistas forestales, por caminos y senderos de pastores y lugareños. Sorprendiéndonos al atravesar puentes y calzadas de anteriores pobladores. Admirando su diversidad botánica y biológica. Permitiéndonos conocer pueblos y monumentos. O asombrándonos ante los macizos montañosos y las gargantas fluviales. Y así hasta volver al punto de partida. La playa de la Misericordia. La orilla mediterránea donde muchos de quienes han sido niños en la capital malagueña se han bañado por primera vez en el mar de la mano de sus padres. 35 etapas que cubrir. Más de 650 kilómetros por recorrer. Y nueve comarcas para descubrir en un gran abrazo deportivo, turístico y medioambiental a la provincia del paraíso. La gran senda de Málaga. Merece la pena ponerse en marcha. Música Música Gracias por ver el video.